Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de mí Hoy beso su boca, más que acuerdo de ti Es nuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de mí Hoy beso su boca, más que acuerdo de ti Es nuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglar Porque ya no queda nada Mi nuevo amor, cada día Se parece más a ti Mi mirada me notiza Recuerda tu sonrisa Yo sin más de nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de mí Hoy beso su boca, más que acuerdo de ti Es nuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de mí Hoy beso su boca, más que acuerdo de ti Hoy beso su boca, más que acuerdo de ti La miro a los ojos, se refleja de mí Me pediste que no fueran a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a mano, llevas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Y en parte de atrás de los brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente Que solo para ti era un juego y de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente Que solo para ti era un juego y de ti para mí Me dejaste sin consuelo Y decirle frente a frente Que solo para ti era un juego y de ti para mí Y decirle frente a frente Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido algún valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¿Va adentro? No Otra, otra, otra ¿Che? ¡Che! 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 Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido algún valor ¡Che! 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 ¡Che!